Hola amigo tu primera moto? La primera. La primera moto? La primera en Greido. Te gusta la Honda? Me encanta. Me encanta la Honda. Ya sabes tú la ficha técnica de la moto? Sí, ahora lo voy a descubrir, me voy a empezar a dedicar más a la moto y voy a empezar a practicar el proceso. ¿Honda? Para siempre. Onda para siempre. ¿El agradecimiento a qué tienda? Otra CM Motos. Así es amigos, se está llevándose una Honda, una de las más bonitas. Es la CRF 110 y se la lleva a casa. Gracias amigo. A ver, dale mi brother. Dale, dale, dale. La Honda se va a casa señores, se va a casa. Gracias.